¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un rico pastel de limón, muy fácil y rápido. Espero que se les guste mucho. Solo vamos a ocupar una caja de harina para pastel sabor limón, tres huevos, una taza de agua y un tercio de aceite vegetal. Ya estoy usando el aceite de girasol. Si es la primera vez visitando mi canal, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales un like si te ha gustado este video, compartas este video con tus amigos en las redes para llegar a más personas y actives la campanita de notificaciones para no perderte cada nuevo video que voy subiendo. Me apoyarás bastante si te quedas hasta el final del video. En un recipiente vamos a colocar los huevos, el aceite y el agua. ¡Suscríbete al canal! Después vamos a agregar la harina para pastel y vamos a mezclarlo hasta que no quede ningún grumo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enseguida vamos a colocar aceite o mantequilla al molde que vayan a utilizar. Pueden utilizar el molde que ustedes prefieran. Yo le voy a poner papel encerado en el fondo porque es más fácil desmoldarlo así. Y vamos a colocar después la mezcla. El horno tiene que estar precalentado antes de que empiece la preparación. a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Tienen que darle unos golpecitos cuando ya pongan la mezcla al molde para que se salga un poquito el aire y se acomode y quede parejito el pastel. El tiempo de horneado dependerá del molde que usen, que tan grande es, de la estufa, así es que no les doy un tiempo exacto. Lo que tardará más o menos es de 22 minutos a 35 minutos. Van a llegar con un palillo cuando hayan pasado unos 25 minutos. Si sale limpio quiere decir que ya está listo y si no van a esperar un poquito más. Después de 35 minutos está listo el pastel. Lo puse aquí en una rejilla para que se enfríe. Lo van a dejar unos 10 a 15 minutos y después lo van a desmoldar. Enseguida voy a preparar el glaseado que le voy a poner encima. Si no les gusta así le pueden poner también frosting. Vamos a necesitar de 2 a 3 tazas de azúcar glass, un poco de agua, el jugo de medio limón. O depende si les gusta a ustedes más intenso el sabor pues le pueden poner un limón entero, pero yo lo voy a poner solamente una mitad. Y vamos a ponerle también 3 cucharadas de leche en polvo. Aquí yo iré agregando poco a poco el azúcar y el agua, pero ustedes lo pueden hacer de una sola vez. Es que quiero que quede la consistencia adecuada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo dejé enfriar completamente. Enseguida vamos a ponerle el glaseado. Vamos a ponerle el glaseado. Lo pueden decorar con lo que ustedes quieran. Yo solamente le puse aquí unas rodajas de limón y unas perlitas aquí de colores dorado y blanco. Lo van a meter al refrigerador por varias horas. Si lo hacen ya en la noche, pues no solamente lo van a dejar toda la noche, porque tiene que ponerse un poquito durito el glaseado antes de partirlo. Aquí lo dejé refrigerando toda la noche. Es hora de partirlo para ver qué tal quedó. Está muy esponjadito, muy suavecito. Y el glaseado quedó perfecto. Muy brillante y está durito. Muy rico quedó este pastel. Sé que les va a gustar. Ahora enseguida lo voy a probar. Gracias por haber visto este video y por todo su apoyo que he recibido. Gracias por los que van llegando y se han suscrito a mi canal. Y los que no, pues los invito a que lo hagan. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye.